Los alfareros Con unas pocas herramientas rústicas y mucha creatividad, la alfarera da forma a la arcilla con sus manos, una tusa de mazorca para emparejar la superficie y una piedra lisa para bruñir o brillar las piezas. Siglos atrás, sus ancestros indígenas encontraron en las arcillas del lecho del río Magdalena el material ideal para construir viviendas, vasijas utilitarias y ceremoniales, e incluso urnas funerarias para enterrar a sus muertos. En la vereda La Chamba del Guamo, Tolima, una pequeña comunidad de artesanos de más de 300 familias continúa trabajando la cerámica con la misma técnica y materiales que emplearon sus ancestros. Es un oficio realizado principalmente por mujeres y transmitido por siglos de generación en generación. Los hombres colaboran extrayendo la arcilla, macerándola y amasándola, y también en el proceso final de horneado y ahumado de las piezas. El característico color negro de esta cerámica se consigue por el humo que se desprende al añadir boñiga o ramas dentro de las canecas que contienen las piezas aún calientes. A comienzos del siglo pasado, la mayor parte de esta cerámica era transportada a través de balsas o canoas a distintos puertos sobre el río Magdalena. Bajando por el río hasta el departamento de Bolívar se encuentra el corregimiento de Juana Sánchez, donde sus artesanas elaboran a mano bellísimas tinajas que se empleaban antiguamente para mantener el agua tan fresca como en una nevera.